Mirad con coleta, tío. No, con cinta, primero. Yo solo corté mi pedazo, ya diría, yo puedo... La coleta, la coleta, la coleta, no. Habane. Voy yo a arrastrar. Habane. A ver, te desgüentas, qué obvio. Y haces me río. ¿Djeron? ¿Mais pantalones por el culo? ¿Qué es? Si te va a pegar vosotros. Es una hernia de Pesnes. Qué buena. De la pelota, si voy a tocar. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chavala! ¡Aleon! ¡Aleon! ¡No! ¡Pila Javier, ataca! ¡Dale! ¡Dios! ¡Aquí era para bajar ahí! ¡Ya había visto a mi gente que tenía algo de ahí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Está por Dios! ¡Muy bien, chavala! ¡No! ¡No da la mierda! ¿Qué se fue a otro? ¡Plata! ¡Pulata! ¡Qué buena! ¡Venga, vámonos! ¡Mirados! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.